En el marco del segundo encuentro Ejército Azul, Mireia Cruz Ortiz aprovechó la presencia de la dirigencia nacional que encabeza Gustavo Madero y la del Distrito Federal, Mauricio Tave, para hacer el reclamo en contra de Lourdes Valdés Cuevas, a quien identificó como esposa del diputado local panista Héctor Saúl Telles. En el Teatro Metropolitán, Mireia Cruz intentó desplegar una manta para hacer su reclamo, pero personal de seguridad del lugar y del mismo PAN se lo impidieron y la sacaron en pellones del lugar. Mientras Mauricio Tave, presidente del PAN en el Distrito Federal, pronunciaba su discurso, la militante blanquiazul intentó desplegar la manta con ayuda de algunos familiares que la acompañaban. Pese a estar a escasos metros del escenario donde Mauricio Tave realizaba su discurso, este la ignoró. En declaraciones posteriores al incidente, la panista Cruz Ortiz comentó que el pasado primero de mayo, en el marco del evento de campaña que encabezó el entonces candidato a la dirigencia nacional del PAN, Gustavo Madero, Lourdes Valdés Cuevas, supuesta esposa del diputado local Héctor Saúl Telles, la amedrentó por no haberle permitido llevarse unas mantas del candidato. Acusó que Valdés Cuevas se ufanó de ser la esposa del diputado local Héctor Saúl Telles y posteriormente personal del funcionario la golpeó a ella y a su padre, quien es una persona mayor de edad con 75 años. Esta señora se empieza a pelear con el encargado de seguridad desde ahí, Lourdes Valdés Cuevas. Ella qué cargo tiene, no lo sé, trabaja en su modo la atención del diputado en Tlalpan. Diputado Héctor Saúl Telles. Yo no tenía el gusto de conocer a esta señora. Posteriormente me falta el respeto, me dice que soy una... groserías tremendas. Le digo, bueno, por favor, entiende. Le digo, mira, ahorita te la doy, me dijo muerta de hambre. Es de su palabra predilecta que somos unos muertos de hambre. A mí me da vergüenza hacer esto, pero no están haciendo nada, el partido no está haciendo nada. Por su parte, Mauricio Tabe en entrevista posterior mencionó que este no es un asunto que incomba al partido, sino que es un caso entre particulares. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.